¡Ajá! Me dio a policía, anoche en la cama Me dio a policía, anoche en la cama Que ella me quería, fue mi mamá juana Que ella me quería, fue mi mamá juana Pero bueno, bueno Me dio a policía, año en la sabana Me dio a policía, año en la sabana Que bueno es bebé, de esa mamá juana Que bueno es bebé, de esa mamá juana Que bueno es bebé, de esa mamá juana ¡Ajá! 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 El milofe, el suyo Que compara la madre de su mirada ¿Te gusta ahí? ¡Súbelo! ¡Un milofe! ¡Un milofe! ¡Un milofe! ¡Un milofe! Y es que a usted, Mario González Por bueno, Panago, Acerrado ¡Chufa, coño! ¡Adiós! ¡Chufa, coño! ¡Chufa, coño! ¡Chufa, coño! Gracias por ver el video.